You are now live Bienvenidos, bienvenidos sean todos a un nuevo Desnúdame Tu Alma Bienvenidos a Desnúdame Tu Alma versión live Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano a sus órdenes Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es Mi invitado especial de hoy es este guapísimo venezolano Cantante y modelo que triunfa en México, Oscar Moncada Sean todos bienvenidos o no, Desnúdame Tu Alma, me encanta tenerles Bienvenidos sean todos En este programa Este programa es patrocinado por Gabriele Pan Mi pan, el pan que todos deben tener Si estás en Caracas, debes pedir este pan Porque es maravilloso, es fabuloso Es divino, es espectacular Es súper fresco, lo hacen al momento Lo puedes pedir de queso, lo puedes pedir de orégano Lo puedes pedir de relleno de calabaza Mañana que es Halloween O lo puedes pedir relleno de Nutella, de chocolate Vienen diferentes presentaciones y los venden por medio kilo o un kilo Es una cosa deliciosa Miren este en forma de calabaza Es demasiado divino Así que sigan a Gabriele Pan Y ya se los voy a escribir aquí Gabriele con doble L Es como Gabriela en francés Y Pan Ese es el nombre Así que los Ellos son los que patrocinan este programa Gabriele Pan Saludos Lima Perú ¿Cómo estás? Ruth 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 Sí, Ruth Esther Me encanta tenerles a todos acá Miren qué belleza este pan en las mañanas Con nuestro Ávila de fondo Es un espectáculo Es maravilloso Es divino Se los recomiendo A mí me encanta Y bueno De verdad que me encanta Que también ellos sean Los patrocinantes ahora De Desnúdame tu alma Porque es una cosa Súper, súper divina También son patrocinantes De Oxygen Porque con de Oxygen Tú siempre vas a estar limpio Es antialérgico Es hipoalergénico Tiene un gel Ahora que necesitamos tener siempre un gel Tiene gel chiquiticos Que puedes llevar en la cartera En el bolso Y siempre estar desinfectando tus manos Porque no todo el tiempo Podemos estar en la calle Lavando nuestras manos Y también tiene un desodorante Antitranspirante Fabuloso Todo hipoalergénico Así Que bienvenidos Estos dos patrocinantes A Desnúdame tu alma Y bienvenido Oscar Moncada Vamos de una vez Con este hombre tan guapo Vamos a conectarnos con él Y vamos a desnudarlo De una buena vez Aunque en esa foto Ya se ve como Yo les voy a preguntar Si él en esa foto Estaba desnudo o no O simplemente Estaba desnudo Este Con Con un traje de baño abajo Buenas noches Oscar Hola ¿Cómo estás mi doc? Bien ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está México? Bien Con un poquito de frío Frío Calor Frío Calor Y por eso Ando con Con la garganta cubierta Con cuello tortuga Qué rico ¿Qué es lo que tienes atrás? Sí me escucha bien ¿Verdad? Sí, perfecto ¿Qué es lo que tienes atrás? Que es como una cascada de luces Es una de Torre Eiffel Que Que Hermosa Yo amo la Torre Eiffel Yo amo París Me encanta Está hermosísima ¿Verdad? ¿Te la compraste? ¿Te la regalaron? No, me la compré Esa me la compré Allá en México Sí, sí, sí En un lugar En el centro Venden cosas Y súper barata De paso Se ve costosa Pero es súper barata Que es lo bueno Que se vea costosa Que es lo buena Que se vea costosa Que se vea costosa Que se vea costosa Qué bueno Sí, sí, sí Mira que hay una pregunta Ya Ah, no es un saludo Hola Agustín Gracias por el saludo Bueno, bienvenido A desnudar tu alma Ante todo Oscar ¿Dónde naciste? En Maracay Maracay Estado de Aragua Dios mío Otro maracayero Triunfando en el exterior Pero ustedes La gente de Maracay Es gente muy talentosa Ahí tenemos a Alicia Machado Por ejemplo Amén Y a tantos otros La pelona También es de Maracay Otra que triunfa allá en México Mi amiga La pelona mala Que ya no es tan mala ¿Cuántos hermanos Oscar? Somos cinco en total Tengo cuatro hermanos Y dos por parte de papá ¿Y siete? Somos siete Somos siete en total Pero de matrimonio Somos cinco ¿Y de esos cinco ¿Qué posición ocupas tú? De los cinco Yo soy el penúltimo El cuarto El cuarto Ok ¿Cuántos varones? ¿Cuántas hembras? Más pegaditas Somos tres varones Y son dos hembras Están preguntando ¿Cuántos cuñados tengo? Tienes dos cuñados Y dos cuñadas Querido Marques Ya ve informándote Porque hay que conquistar La familia Mi amor ¿Estás solo en México? ¿Tienes alguien de tu familia En México? ¿O estás solo? No, estoy solo ¿Migraste solo? ¿Ellos están todos en Maracay O han migrado a otras ciudades? Solamente Mi hermano menor Y mi hermano mayor Son los que están en Ecuador Los demás están todos allá En Maracay ¿Tus padres Están en nuestra ciudad Jardín? Exactamente La ciudad Jardín Maravillosa Bellísima Bellísima Me encanta Con ese avión Que siempre está ahí En esa redoma Que te recibe Maracay Maracay De verdad Que es una ciudad Muy verde Y muy preciosa ¿Cómo fue tu infancia? ¿Creciste en Maracay? ¿Hasta qué edad Estuviste en Maracay? ¿Dónde estudiaste? Ok Este Hasta qué edad Estuve en Maracay Creo que fue Hasta los 19 Creo Después yo me fui a Caracas Estudié Comunicación social Ya sabe dónde estudié Ya sabe Yo le dije Pero en qué colegio Estudiaste Primaria Secundaria Ah ok En el Hipólito Bonilla Se llama el Primero Ok Ese fue Bueno Vamos a ponerle La infancia En primera instancia Yo estudié En un colegio Que se llama Monseñor Feliciano González Ok Y yo Yo era Excesivamente tímido Era una cosa Que era impresionante ¿Por qué sacó lo tímido? Porque resulta ser Que cuando me Me pasaban A la maestra Me pasaba al escritorio Para preguntarme la lección Yo me acuerdo clarito Mi mamá me mima Mi mamá me ama Y esas cosas Era tanto Era tanto el nervio Que me daba Que yo no podía No me sabía ¿No? Me bloqueaba Pero por completo Tanto así Que el primer grado A mí me lo Me lo quebraron Me lo rasparon Completamente Entonces Este A mí me sacaron El primer y segundo laxo Me sacaron Y yo estuve Por fuera Y una persona Una maestra Que se dedicaba A ser Este docente Me llamó un día Porque mi mamá En ese momento No tenía mucha paciencia Y mi papá menos Y no me Me daban ¿Por qué? Porque no No le daba Porque me ponía Muy nervioso Entonces esa persona Que se llama Marjorie Fue quien Ese día Al frente de la casa Me dijo Ven acá mi amor Siéntate aquí Y me dijo Busca el libro Papá Me dijo Esta con esta Dice esto Esto con esto Dice esto Yo me leí Cuatro páginas En ese mismo día Solamente porque Me trató con amor Solamente Por eso es que Soy súper amoroso Yo Súper amoroso Sí Eres súper dulce Pero sigues siendo tímido Siento que todavía Hola salud Un poco Un poco Todavía hay algo De timidez ¿Verdad? Sí Claro Eso no se pierde Esa es mi esencia Y entonces me pongo Así como medio nervioso Pero Ahí Obviamente Mientras he ido creciendo He ido quitando Ese miedo escénico Inclusive cuando comencé A estudiar Lo que sería La carrera de modelaje Pues me sirvió Para eso Me sirvió Para estar frente Al público Y que no me diera Como ese ataque De pánico Pero y progresivo G, C, H, H, U, S, P, J Que eres todo un mimosín ¿Eres mimosín? Soy osito cariñoso Sí Eres un osito cariñoso Tierno Consentidor Sí Eres de ese tipo De chico Qué bien Sí ¿Qué edad tienes tú ahora Oscar? 35 35 Entonces a los 19 Te vienes a Caracas Estudias comunicación social Te gradúas No, no Yo estudié Perdón Ya yo estaba graduado Ya estaba Yo estaba graduado Antes de irme para allá Inclusive allá Este Empecé a estudiar En la central De lo que sería Psicología En la universidad central Ok Estudié Entonces empecé estudiando ¿Verdad? Pero Progresivo En Maracay Yo compré unas cosas Para De agencia de festejo Sillas, mesas y esas cosas Y Era para que mi familia En este caso Tuviera algo para generar Ok Entonces Yo cuando estaba buscando La manera de cómo decirles Entregarles todo ¿Sabes? De decirle Mire Este Las cosas se van a alquilar De esta manera Y esto Entonces Mi cuñada Era esposa de mi hermano mayor Me dice que vaya A la casa A su casa Y que le preguntara a su hermano Que tiene una agencia de festejo Cuando yo vi todo Todo lo que significaba La agencia de festejo Porque tenía Absolutamente de todo Me enamoré Del proceso ¿Sabes? Y cuando me enamoro Del proceso Yo vengo Y me meto de lleno A lo que sería La agencia de festejo Y a eso me dediqué Por mucho tiempo Como productor de eventos Dejo la carrera Porque demandaba demasiado O sea Para estudiar psicología Necesitas una vocación Increíble Y no tener vida social Ni nada por el estilo Entonces estaba Entre mi propio emprendimiento ¿Verdad? Que era la agencia de festejo Se llama Festejo Moncada Está en Maracay Todavía existe Y Estaba también La carrera La otra carrera ¿Va? Entonces dije Me voy para allá Y en un mes y algo Estaba haciendo una inauguración En esa inauguración Se recontratos Con la Kia Motors Se recontratos Con un automercado San Diego Eso fue increíble De verdad que fue Una buena época Y una buena época De tu vida Muy bonita Bueno un momento De publicidad Si usted está en Maracay Contrate a la agencia De festejo Moncada Que a pesar de que Oscar Moncada No está Está la familia Moncada Y lo van a atender muy bien ¿No es así Oscar? Totalmente Estaba mi hermana Que también es Una osita cariñosa Lo que pasa es que Mi mamá Mi mamá Mi mamá Es muy cariñosa Mi mamá Los hizo con mucho cariño ¿Cuánto mides tú? ¿Tú eres grandote? Un 83 Eres enorme No incursionaste En el modelaje En el mister Fuiste mister algo Ok Yo estudié modelaje Como le dije En la People's Models Academy Allá en Maracay Sergio Duarte Me dio la oportunidad De poder estar Ahí José Saludos Me dio la oportunidad De estar ahí En la agencia El curso de modelaje Son seis meses Básicos Seis meses O el año profesional Yo estuve el año Y seguí siendo O sea Seguí yendo Otro año más Inclusive Terminé siendo Profesor de Pasarela De Los Caballeros Me llevan al Mister Turismo Mister Turismo Aragua Gané de primer lugar Luego Participé en uno Que se llama Mister Model Venezuela Ahí gané Luego me voy Ese me lleva A España En el Best Male Model Of The World Y ahí quedé primero De primer lugar Entre todos esos países Te agarraste Manu Bueno Jodiendo ¿Quién ganó? Con el español Con el español El español Ay, pero eso El concurso en España Gana el español La casa La casa Sí, la casa La casa gana Y se queda con todo Buenas noches Madrid David Romgar Gracias por conectarte Desde Madrid David Oscar Pero llegaste De primer finalista Eso es un orgullo Llegaste bien lejos ¿Cómo fue tu experiencia En España? ¿Qué edad tenías? Yo pensé que Ay, mira Es que no me acuerdo Mira Si me dices De las edades Yo soy muy malo Para eso De tiempos Claro Ya me di cuenta Soy muy malo Muy malo A preguntar Pero de la experiencia De la experiencia Sí me acuerdo perfecto Pero de tiempos De que son dos mil algo De verdad que soy malo No entiendo por qué Saludos Uruguay Saludos Brasil Cafetal Saludos Brasil En Uruguay Está Café Láctida Portugal Viña del Mar Luis Pérez Qué rico Bueno Disculpa que te interrumpa Pero saludando a esta gente Tiene hermosa Portugal Chile Estuve allá Portugal Que me encanta Madrid Sí, buenas noches Madrid No, estuviste en Madrid Estuviste en Alicante El concurso fue en Alicante Sí Yo tuve la oportunidad Antes de viajar a Barcelona Pero el concurso como tal Fue en Alicante En España Finestrat Se llama ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo fue esa experiencia? No te pregunto a qué edad Oye Oye La experiencia de verdad Fue increíble Obviamente Nunca había vivido esa experiencia De ir a un concurso Que yo representara Ah Yo iba a ir como Venezuela ¿Ok? Ok Pero resulta ser Que este El que tenía la franquicia de Venezuela Era otra persona Y esa persona Justamente llevaba Al muchacho Que se llama Henry Lisset Y mira tú Competiste contra Henry Lisset Y le ganaste a Henry Lisset Bueno Sí En ese momento ¿Y tú qué fuiste? Venezuela Yo fui como a Amazonía Que era como la región Todo de Venezuela con Brasil Venezuela Brasil Exactamente Entonces Pensé que habías ido A veces mandan Isla de Margarita A veces mandan Los robos También fue También fue Sí También fue También fue Sí También representaron Pero le ganaste a un gentío Allí Sí Y eso que tenían unos cuerpotes Y yo era más Más delgadito Y todo Henry quedó seca Dice César Leoneta aquí Bueno tú sabes que aquí Echa mucha broma Saludos Lima Perú JC Verac Saludos Perú Porque después dicen Que nos estamos saludando Ecuador Rafael Lisset Saludame Carlos Loreto Te saludo Asturias Luis Guerra Rondón Qué rico Asturias me encanta Tiene un dicho El que está en Asturias Me lo puede decir Hay un dicho Que hasta está En el borde De las placas De los carros Que me encanta Ese lema Que tiene Asturias En la ciudad de Oviedo Por favor Si me lo recuerdas Te lo voy a agradecer Gracias Luis Ya yo empecé Dora la exploradora Ya van a decir Arriba México Oscar Moncada Está en México Santiago Es un venezolano En México Saludos desde Punta Cana Capote Saludos Sí Saludos Alex Has estado ¿Has estado en Punta Cana? Has estado Dijiste que has estado En Chile Chile Sí Viví allá en Chile Sí Tuve la oportunidad De vivir allá en Chile Todo es Por ¿Cómo se llama? Todo es circunstancial Por ejemplo Desde que salgo Desde Venezuela Y todos los países Que he recorrido Loli Mar Mi vida Te amo Loli Mar Mira Loli Mar Yo la conozco ¿Buenocés a Loli Mar? Claro Bueno Loli Mar Ella es muy amiga De Rosalinda Parra Si no me equivoco Y ella Me recomendó una vez Cuando Loli Mar Está en el paraíso Besos Loli Mar Es el Bluetooth Estamos en vivo Estamos en vivo Es el Bluetooth Oye Oye Ya va a esperar Bueno Es que Bueno Loli Mar Este Es una persona Que me está apoyando Justamente Desde Venezuela Claro Y es un ángel Es un ángel Para mí De verdad Es un ángel Para mí Para todas las personas Que la han conocido Ella es increíble Increíble Bueno Estoy conversando con ella A través de ti Imagínate Tenía tiempo Sin saber de Loli Mar Qué bueno Saber de ella A través de Oscar Moncada Que es maravilloso Nos están saludando Desde Anoche me cantaste Mujeres Divinas Hoy va a cantar otra cosa Yo le voy a pedir Otras canciones Porque a mí me encantan Las rancheras Y este hombre Cantaba unas rancheras Pero ya nos va a cantar Déjenme seguir Desnudándolo A ver si nos canta Ya desnudo Saludos desde Melbourne Australia Alejo A28 Desnudando almas No pienses mal Oscar Sí, sí, sí Desnudando tu alma Estudias comunicación social Pero la llegas a ejercer Decides migrar No ejerces comunicación No ¿Por qué te vas del país? Justamente por eso ¿Y te vas primero a Chile? A ver No, ok, perfecto Perdón que responda Antes de que termine No, no, no Lo que quiero es tratar De ubicarte en los tiempos Porque siento que eso Se te comunica un poco Y a mí me encanta Llevar la cronología Sí, la cronología La cronología de experiencia Sí la llevo Lo que no te llevo Es que dos mil algo Los números De verdad que no me acuerdo La edad y el año en que ocurrió Ok Exacto Vale Ok, la cronología Empiezo Bueno, como te dije Me graduo Yo me voy para Caracas En Caracas estoy estudiando Lo que se llama Lo que es psicología En la central Luego me voy a Maracay Bueno, estaba entre Caracas Y Maracay Como lo de la agencia de festejo Demandaba demasiado tiempo Yo me terminé Mudando de nuevo Para Maracay Ok Allá estuve en Maracay Yo salgo Desde Venezuela Porque Bueno Situación Situación país Con respecto a todo Estaba Estaba desmejorando Muchísimas cosas Yo tenía pensado Ya hacerlo Ya migrar Pero No era tan pronto Como cuando salí Yo salgo Es porque En mi casa Se metieron Como cinco personas Este Saltaron la cerca Y todo eso Entonces cuando yo iba saliendo Me acuerdo que iba A recoger un festejo De la noche anterior Veo que corren hacia mí Yo me metí en la camioneta Y bueno Eso fue un proceso Lo cierto del caso Es que estuve Estuve ahí en la casa Y bueno Se llevaron muchísimas cosas Muchas muchas cosas Entre esas La camioneta Y esas vainas Y por eso Es que me toca Allí me toca salir Me voy a Caracas Estuve un Que como un mes Mientras preparaba Todas las cosas Mientras vendía Lo que tenía que vender Lo que me quedaba Y todo Y mientras buscaba ¿Cuál era el sitio ¿Cuál era el sitio? Al que me iba a ir Y justamente por una persona Muy especial para mí Que me dice Bueno mira Ya mi hermano Está en Lima Entonces Visualicé Perú Investigué sobre Perú Y una de las cosas En el Pipo En el Hotel Pipo Internacional Y él me estaba enseñando Cocinar cosas Gourmet Cuando yo veo Que Lima En este caso Era así Bueno Al final terminé Yéndome para allá Que también Inclusive terminé Estudiando cocina Peruana Que es Mi preferida Independientemente Y está súper internacional De verdad Que el ceviche Ha cruzado fronteras Las causas Limeñas ¿Sabes hacer todo eso Niño? Sí, sí, sí Ay yo no sé Cómo tú no te has casado Mi amor Porque Primero que levantas La mano cantando Le cantas las mañanitas Y le pones un desayuno A mí me pones Unos benedictinos De salmón Y me cantan Las mañanitas Yo me caso O sea Sin lugar a dudas Ya te casa ¿Por qué? Porque es que Tienes la característica Carlos que aprende a cantar Carlos quiere aprender a cantar En eso ¿Dónde aprendiste a cantar? Bueno mira Te digo Yo de verdad que Trato de ser Lo más honesto posible Yo solamente Recibí una clase de canto Que fue en Lima En Lima como tal Y fue una clase de canto Que nada más Tenía que ver Con respiración Yo como tal No he recibido Clases de canto Voy a empezar A hacerlo Este jueves que viene Con un profesor Muy bueno O sea que todo esto Es un don Que tú No O sea es un don Que he ido desarrollando He ido desarrollando Porque a mí me gustaba Cantar Yo cantaba Obviamente no tengo Me espalta muchísimo Pero la técnica Como tal Este no la tenía antes Yo empezaba Y colocaba el radio A lo máximo que daba Y yo gritaba Por encima de la radio Entonces yo quedaba Afónico completamente Pero siempre me ha gustado cantar Por eso es que digo Que yo soy cantante De corazón Ay mira ahí La gente se inventa cosas Pero no importa Este Por eso es que yo digo Que soy cantante De corazón Es un buen desarrollo Uno no debe Ay Dios No pero eso no Eso no es así Eso no es así Independientemente Igual Igual Independientemente De quien sea El trabajo Todo el mundo Tiene el derecho A respetar Ok Seguimos ¿Quién es él? Dios mío Oscar Me están conociendo Simplemente perfecto Aquí están diciendo Que eres simplemente Perfecto Gracias Y ya lo están insultando A otros En vez de nosotros Por favor No se insulten Respeto ante todo Bueno Entonces ¿Por qué no te quedas en Lima? ¿Por qué te vas a Chile? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con respecto a Lima 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 de verdad Que me dio muchísimas cosas buenas Pero también Obviamente experiencias Que no son Que no son gratificantes Como todos ¿Cierto? No conozco Uruguay ¿Tú conoces Uruguay? No tuve la oportunidad Aunque quise Aunque estaba cerquita Y quise ir a Punta del Este Que me encanta Lo que me dicen Y lo que vi en las fotos Pero de verdad Y es que se puede recorrer Y Montevideo Está tan cerca de Buenos Aires Y nunca me atreví a montarme En el ferry Y yo Creo que en dos horas Estabas en Montevideo Y nunca lo hice Pero Café Latte Yo no tuve la plata Me voy a traer a Oscar Y nos vamos a Uruguay Uruguay dicen que es bellísimo Aparte que Yo no tuve la plata Para ir en ese momento Juegan muy bien En fútbol Son muy buenos En fútbol Claro La primera copa mundial Yo soy muy fútbol Bueno, Carlos es futbolista Bueno, pero ya me gustaba El fútbol antes de Carlos Lo admito Gracias Bueno, nos vamos a tomar Un café latte En Café Latte Atlántida Ah, cierto Café Latte Atlántida Sí, sí No te fue tan bien En Lima Tuviste tus cosas buenas No me fue Exacto Mis cosas buenas Mira, las cosas buenas Las cosas Las cosas buenas Siempre son las personas Que Dios me ha puesto En el camino Bueno o malo Pero hay muchas personas buenas Que me puso en el camino Que inclusive Antier estaba hablando Con una persona Que me apoyó mucho Mucho O sea, varias personas Inclusive me apoyaron El día del lanzamiento Que postearon Y de no haber sido Por esas personas De verdad que La hubiese pasado peor De lo que pude haberlo pasado En algunos momentos Pero todo es un proceso Personas maravillosas Es lo que me dejó Lima Y la comida Y el gusto por la comida Que es una cosa increíble Yo En Lima Estando en Lima Yo me voy Para Yo voy A Guadalajara Ok Yo paso Yo paso a Guadalajara Pero fue Por un proyecto musical Que me Que me Que me ofrecieron Ok Pero el proyecto musical No era cierto Ok Lo cierto del caso Es que terminé Devolviéndome A Lima Te engañaron Te engañaron Te estafaron Sí, sí Sí Hay algo que O sea Como te explico Yo siempre he dicho Dependientemente De cualquier cosa O sea Hay algo que es muy sagrado Que son los sueños De las personas ¿Sabes? O sea No, no, no Esos Jesús Marcano Papito Feliz noche Jesús Marcano Te manda salud Ah, le manda saludos A Oscar Y yo te saludo Pero tú no me saludas A mí Está bien Jesús Marcano Está bien Saludos a Rami También Un paisano Del paraíso Que dice que también Te conoce Rami Rida Un beso Papito Rami Kiefer Ah, ya Rami Tiene una sonrisa Hay mucha gente Saluda acá Qué lindo Mucha cosa Mira Como te decía Oye Eso es algo muy sagrado Muy, muy sagrado Los sueños de la persona Es algo muy sagrado Tú no sabes cómo Me afectó a mí Ese proceso Porque obviamente Porque Es para Jesús Marcano Que me está saludando Sí, sí, sí Porque Yo En mis sueños O en las cosas que me pasan Yo involucro mucho a mi mamá Porque Mi mamá es la persona Más importante en mi vida Entonces Cuando yo involucro a mi mamá Y le cuento a mi mamá Y todo eso Entonces Oye No me duele No me duele tanto Que se hayan burlado de uno Me duele más Es una burla Para Yo siento, ¿no? Pero bueno Al final terminé regresándome a Lima Para no Ponerme Luego Viví lo que tenía que vivir en Lima Vuelvo y te repito Entre cosas buenas Cosas malas Y de ahí Salgo a lo que es Argentina ¿Ok? A Buenos Aires En Buenos Aires Bueno, tampoco Es una situación Ha sido difícil Contarte ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan difícil? ¿Dormiste en la calle? Mucho ¿Dormiste en una plaza? Mucho Mucho Eso pasó en Guadalajara Llegaste a dormir en la calle Eso justamente Eso justamente pasó en Guadalajara ¿Qué fue? Y solamente las personas cercanas A mí saben que es real Que es cierto lo que pasó Cuando me regreso a Lima Yo me voy a Argentina Como te dije En Argentina Sí pasaron cosas ¡Wow! Sí pasaron cosas Y todo lo que estoy contando Lo estoy contando Con una sola intención No pretendo dar lástima Para nada Sino que no se burlen De los sueños de las personas Y más que de burlarse De los sueños de las personas Es que mira Te puede pasar lo que sea Cosas terribles Pero nunca 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 Abandones Esas ganas De echar para adelante Nunca Porque yo he vivido Que he tenido que llegar Al fondo 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 Y todas Y todas esas experiencias Tan difíciles En donde tocas Fondo En donde tocas El pantano Te permiten renacer Con Yo siempre digo Como una flor de loto La flor de loto Nace de los pantanos Y es una flor Es la que tengo aquí Es la que tienes En tu pecho tatuada Ay podemos verla Anda No Por favor No No hay estriptismo No Creo que se ve No La camisa no me la quita Es que no sé si se ve Pero carga Creo que se ve Pero puedes subir el suéter Si ya la vimos No No Este Entonces O como el ave fénix Con ave fuerte Con Y justamente Es el ave Con el que me Es el ave Con el que me Me identifico mucho Y mi mamá también Entonces Este Bueno Como te dije Argentina En Argentina Pasaron muchísimas cosas Desde que Y ahí hay un comentario Que dice Como Como muchos venezolanos Es verdad Yo O sea Yo te cuento mi historia Y mi historia Verdaderamente Sinceramente Es fuerte De verdad Es fuerte Porque en Argentina En la primera oportunidad A mí me llegaron Echar las cosas A la calle Y yo llegué Y estaban las cosas En la calle Y estaba La patrulla policía Y bueno Ya Los detalles Pero Hay personas Que la pasan peor Hay personas Que 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 viven Situaciones Pero extremas 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 Yo viví una situación Extrema Que obviamente Fue haber dormido En la calle Entonces Esto no sé Si mi mamá Lo va a ver Mi mamá Nunca le he dicho esto Ojalá No Mi mamá No Mi mamá No tiene Instagram Pero ojalá Que mi hermano No se lo muestre Le voy a decir Que no Porque Eso solamente Lo sabe mi hermana Mayor Entonces Y bueno Hay personas Muy cercanas Ok Gracias En Argentina En Argentina Pasó eso Y como te digo Haciendo alusión A lo que Leí De una persona Hay muchas personas Que están peor Hay muchas personas Que la han pasado peor Y de verdad Mira Hay algo Que siempre he dicho Y hay algo Con lo que Creo que mi mamá Me crió Que es empatía Y respeto ¿Sabes? Empatía y respeto Hacia 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 cualquiera Ok Y Empatía Sobre todo Porque vi una película Eso se lo voy a decir Cada vez que me lo pregunten Porque vi una película Justamente Y que creo que No me acuerdo Como se llama la película Pero decía algo Este Seamos empáticos Con las personas Porque nadie sabe El monstruo O lo que está viviendo O lo que ha pasado atrás ¿Sabes? Entonces Hay que ser respetuoso Hay que ser empático No, te has puesto los zapatos Del que tienes Exactamente Exactamente Mira Hay algo que uno tiene que hacer Y es cambiarse los zapatos Tú quieres Tú quieres jugar Si es que quieres jugar Que nadie tiene el derecho De hacerlo Ponte mis zapatos Nadie Yo te presto mis zapatos Yo te presto mi ropa Y siente Lo que en ese momento sentí Siente la frustración Siente el dolor Siente el rechazo Siente todo Siente la necesidad Para que Para que las cosas Hayan pasado De la forma En la que hayan pasado Y aparte Para que haya actuado Con la forma En la que se haya actuado Nadie tiene el derecho De venir a señalar Nadie Así es Pero bueno Seguimos ¿Qué pasó? ¿Argentina? ¿Cómo surgió Irse a México? ¿Hubo alguna oportunidad? ¿Dónde viste Que México Era el destino? Ok Fíjate Argentina Primero En la primera instancia En el primer periodo Que yo vivo En Argentina Es Un proceso Más fuerte Que el segundo Porque yo Estuve en Argentina Justamente eso Lo que te estoy diciendo De la parte En el que me echan Las cosas a la calle ¿Sabes? Al día siguiente En la mañana A mí me tocaba Ir a Migraciones Para hacerlo del carnet Que allá es un poco Más fácil Para los venezolanos Pero yo perdí la cita Justamente por ese episodio ¿Ok? Entonces para yo Volver a hacer la cita Bueno ya no podía Ya no me daba el chance De estar como Como turista Ya se me iba a acabar Entonces Ahí Yo decido Estaba Justamente estaba Entre Punta del Este Bueno Punta del Este no Uruguay Porque había algunas personas Que conozco Que estaban en Uruguay Y Chile Y al final Porque tenía que salir Porque estaba como turista ¿Sabes? Entonces Salgo Y Salí y fui a Chile Y Una bendición También una bendición Porque cuando yo voy a Chile Independientemente De que yo fui Nada más con 100 dólares En el bolsillo Tuve la bendición De De toparme con personas Que me tendieron la mano Que ni siquiera conocía Que solamente conocía Por el Instagram Imagínate Me abrieron las puertas De su casa En este caso Mario Se llama La persona Modelo Y me dio la oportunidad De quedarme en su casa De quedarme allí De presentarme A los que serían Los que Con los que trabajé Progresivamente Que sería Con Runways Que es una agencia de modelo Con Hans Y luego Y luego me presentó Con los que Yo trabajé Siendo Embajador De la marca Alpha Male Que es una marca De ropa interior Que hay allá En Chile Y que está ahorita Expandiéndose A través de Mr. Cuba Está increíble Aparte Trabajé como Embajador De una línea De productos Para el cabello Brasilera Allá en Chile Y de verdad Que es increíble De verdad Que es increíble La oportunidad Que me dieron en Chile La vivencia Que tuve en Chile Conocí personas Maravillosas También Dios me ha premiado Con personas maravillosas Que bueno A lo largo A lo largo del camino Justamente Esas personas Que he conocido Son las que Hoy por hoy También me están apoyando Me están apoyando Con la promoción Y todo Entiendo que de Chile Vuelves a Argentina Exactamente Vuelvo a Argentina Porque a mí Porque en Chile Si fue un poco Más difícil El hecho de sacar Tu propia O sea La residencia ¿No? Aparte que tenías Que pagar un platal Y yo no tenía La plata suficiente Están preguntando Que por qué te fuiste De Chile Si te iba bien Exacto Justamente porque Se me vencía La tarjeta O sea La que me dieron De entrada Y Tenía que salir Porque no tenía Forma Porque Mira Si hay muchos Venezolanos acá Saben Que para el venezolano Sacar Una residencia Es Bastante difícil En este momento Lamentablemente Entonces Para yo sacar La residencia En Chile De verdad Que era costosa Y no tenía Los papeles O sea No tenía un aval Válido Para yo poder decir Mira Me quiero quedar Y quiero que me den Entonces por eso Cuando se me vence El plazo Es que yo me regreso A Argentina ¿Ok? Entonces Cuando me regreso A Argentina Es que por primera vez Me dan la oportunidad De trabajar Cantando ¿Sabes? Entonces Allá Inclusive Estuve Estuve También trabajando En un spa Dando masajes Y esas cosas Este Pero es la primera Oportunidad Que me dan Para cantar También trabajé Con un diseñador Que se llama Augusto Diga Que tienes unas manos Increíblemente grandes Así que debes dar Unos masajes maravillosos Nos las puedes mostrar Por favor Sí Sí Este Justamente cuando estaba Yo estaba más pequeño Ajá Justamente cuando estaba Justamente cuando estaba Más pequeño Yo me acuerdo Que hay una Una señora Que se convirtió En mi madrina Que era la mamá De una muchacha De la que yo estaba enamorado De Claudia Cuando estaba pequeño Tenía como ¿Cuánto? Como 15 años De eso sí me acuerdo Este Y Eh Resulta ser Que yo le di Un masaje Yo me acuerdo Que a ella Le dolía La rodilla Entonces Me dijo ¿Me puedes Sobajar aquí? Le di un masaje Y al día siguiente De verdad Que estaba súper mejor Entonces que tiene Manos benditas Yo me lo creí Hice un cursito Y ya bueno Ya sé Tengo más o menos Técnica ¿no? Bueno niño Este niño Cocina Cocina Canta y da masajes Ya no sé Qué más puedan pedir Es osito mimoso Es osito cariñoso Es mimoso Cocina Canta Y da masajes No se puede pedir Más Bueno Mide un metro Noventa Si no mentira Un ochenta y tres Y todo es grande Justamente lo que dice El muchacho Que dice Que hay varias opciones Me faltó asesoramiento Claro Porque es que yo Yo realmente No tuve contactos Con muchas personas allá ¿Me entiendes? Claro Tienes razón Me faltó asesoramiento Porque eso es eso Sí Bueno Sí me faltó asesoría Claro que sí Bueno Entonces Este Yo regreso a Argentina Argentina es que me dan La oportunidad Eventos privados Y cosas así Correcto Pero Pero Situaciones ya personales Sí Situaciones ya personales Personales Que no tenían nada que ver Con corazón ¿No? En este caso Estaba pasando Por un momento difícil Emocionalmente Estaba pasando Por un momento difícil Porque bueno Como todos Hay personas Que le han pasado cosas Con los amigos Con esto y con lo otro Perfecto Para ese momento En el momento justo Que yo estaba pasando Por ese proceso Me escribe Un amigo Este Que justamente Vive Vivía En Cancún Yo no entiendo Que vivía en Cancún Y ese amigo Me dice Porque yo lo conocía Inclusive Desde que estaba En Lima ¿Ok? Y pasó todo ese proceso Y ese mismo día Me escribe Me dice Hola Oscar ¿Cómo estás? Y no sé qué Entonces me dice Yo le estoy diciendo Y yo como Yo soy parlanchín Y a veces Yo necesito Muchas veces necesito Personas que me escuchen Yo soy así Yo soy muy necio Porque yo vengo Y tú me das Y tú me dices Mira qué te pasa Y yo Te digo Todo y hasta más ¿No? ¿Qué signo eres? Joven Géminis Como yo Claro Ya recuerdo El signo comunicativo El zodíaco Mi amor Sí Totalmente Y entonces Yo vengo Y bueno Me Como dicen Hay un dicho aquí Que me encanta Que dicen Te vas como gorda En tobogán Me encanta Sí Total Entonces Este Resulta ser Que yo le cuento Lo que está pasando Con una persona Que yo le abrí Las puertas de mi espacio Para ese momento Que yo no tenía tanto Le abrí las puertas De mi espacio Y bueno Como todo Pasa en muchas oportunidades Está pasando por ese proceso Le cuento Y me dice Deberías de venirte a Cancún Para pasar unos días Yo le digo Bueno Si pudiera Lo hiciera ¿No? Mira Lo cierto del caso Es que esa persona Estoy muy agradecido Independientemente De cualquier cosa Después Estoy muy agradecido Muy agradecido Porque gracias a esa persona Es que yo llego a Cancún ¿Va? Yo llego a Cancún Pero ya yo venía cuadrando Este Una cita En una agencia De modelaje Que estaba Que Está en Ciudad de México Está aquí Y Se habían llevado Se habían traído Yo estoy allá Yo estoy allá Se habían traído A un argentino Que yo conozco Y Como modelo Como modelo Le pagaban Y eso Y luego Ta 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 Te dijiste Esta es mi oportunidad Exactamente Entonces Yo escribo Y me dan la cita De verdad Me dan la cita Ay que bueno Bueno es que eres muy guapo Me dan la cita Y ya está Me dan la cita Para que me vieran Y todo eso Pero Resulta ser Que cuando yo Yo llego allá A Cancún Y yo tenía planeado Era Como no tenía mucho tiempo Que no entrenaba Entrenar así como rapidito Porque mi cuerpo agarra forma Gracias a Dios Rápido Gracias a mi madre Que es negrita Y entonces Resulta ser Que cuando llego Yo me enfermo Yo Ay no Me enferme del estómago Y todo Entonces ya Yo tenía que estar Así que acá en cama No podía Se me pasó la fecha De la De la cita Ya Ahí En ese proceso Yo conozco A las personas Que yo digo Que son otros ángeles En mi vida A José Y Agustín José y Agustín Son los directores De la compañía De show mexicano Show prehispánico Que está en Cancún Una compañía Excelente Y ellos me dan La oportunidad A mí de trabajar Sin papeles No voy a Pero yo no puedo decirles No vayan a decirles No vayan a salir Estas cosas Pero me dan la oportunidad De trabajar así Sin documento Y gracias Hoy por hoy Son mis amigos ¿Y qué hacías? ¿Cantabas mariachi? Sí No me puedo conectar Mucho con la emoción Porque Ok Bueno Pero está permitido llorar No, no, no Pero es que yo chillo Todo el tiempo Porque me conecto demasiado Entonces Resulta Y si tú chillas Yo chillo Porque yo soy más llorón Que tú Y yo te veo llorando Y me he hecho llorar Tú Al martes 13 Pero ahorita no Ok Entonces Este Pasa Que Estoy hoy organizando Ok Pasa Que ellos me dan La primera oportunidad De cantar Lo que tanto me gusta Porque me gusta muchísimo Yo crecí escuchando Música mexicana Gracias A Mi papá Tú sabes que Allá en Venezuela Hay una Hay una Influencia Cultural Mexicana Muy grande En novelas Y nos vas a cantar Tu canción de mariachi Favorita Ya Por favor En este momento En este momento Vamos Vamos a elegir Dale pues Recuerda que estoy Haciendo Ya va Déjame buscar A ver quién saluda Por ahí Mientras estoy Estoy embarazada Estoy enamorado Dicen aquí Definitivamente Yo Yo leí Manuel Manuel Tiberio Cantas Todas Canciones De mariachi Yo te pedí Una vez Yo te he pedido Alguna Rey Creo que te pedí El Rey El Rey me encanta Me encanta Costumbres Amor eterno Cualquiera De esas Yo sería muy feliz Oye Le voy a cantar Una canción Que me gusta mucho Que se llama Cielo rojo Aunque yo Adelante Adelante Si Me avisa Si se escucha bien El sonido Del Ah Tiene sonido De la bocinita Como el portero Que se despide Con su Momento de publicidad Si se escucha Se escucha bien La música Solo Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé Qué hacer Y el cielo Me contesta Cuando pregunto Por ti Por ti Mi bien No he podido Olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te Perdí Sombras De duda Y celos Solo me envuelven Pensando En ti Y deja Que yo Te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve Otra vez Olvidar Olvidar Lo pasado Ya no te Acuerdes De aquel Ayer Olvidar Lo pasado Ya no Te acuerdes De aquel Ayer Bravo Sigo Sigo O me detengo No, quiero otra Quiero una de las que yo no sepa Por favor De la que no sabemos quizás más Está hermosísima ¿Cómo ¿Cómo haces para olvidar el pasado? ¿Tú no lo has olvidado? Es difícil olvidar el pasado Dicen que uno tiene que tratar de olvidar Pero como dice la canción Es difícil Es olvidar el pasado ¿No? El pasado Es que Es que ¿Cómo olvidas el pasado? Mira ¿Cómo olvidas el pasado? Si el pasado Todo eso Es lo que te hace Lo que yo estoy viendo ahorita Y es lo que tú estás viendo ahorita ¿Cómo tú vas a olvidar eso? O sea Eso no se olvida jamás Y Y Y es bueno no olvidarlo Porque justamente de eso Es lo que está hecho Nuestro presente Así Bueno Lo dije en otras palabras Pero lo mismo Es así ¿Ok? Mira aquí están pidiendo Yo te pedí costumbre Te pedí Bueno mira La costumbre te la puedo cantar Malagueña están pidiendo Acapella Sí, sí Acapella Me encanta Que me sequé las lágrimas No Con costumbre voy a llorar Malagueña están pidiendo aquí Malagueña No está Bueno Adelante hombre Voy Espera un momentito Perdóname Perdóname de Camilo Sexto Wow Hermosa Esa canción Esa canción me gusta mucho ¿Sabías? Y se la dedica a su madre Es hermosa Hermosísima Perdóname Voy Fonse con Con David Bustamante Esa versión es hermosísima Bueno cuando él vino acá la cantó solo Y es hermosísima Perdóname Bueno la que tú quieras Voy Voy Mi doc Que es que quiero tener la letra para Sí Ok Ahí que dicen Están aburridos Se la dedica a su padre Ah ok Oscar tienes pareja doctor Oscar tiene pareja doctor ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúntenle a él No No tiene pareja Niñas y niños Está soltero Que están preguntando Dice Háblame de ti Cuéntale De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencido De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Sé que volverás Una y otra vez Una y otra vez Sé que volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la acostume Es más fuerte Que el amor Hermosa Esa canción me encanta Estás hermosísima Eres romántico Total Están diciendo Eres romántico Total Sin lugar a dudas Porque digamos No me da vergüenza No me da vergüenza Decirlo Yo soy romántico Emperdido ¿Cómo te va con Peligro de extinción? Wow Mira Justamente hay un video Que hice para curadas Que es de los Limar Y su equipo Al cual le agradezco mucho Un video que mandé Y en ese video Yo trato En la medida de lo posible De que todos los videos Que me piden A la primera Hacerlo De que lo que me salga Ni siquiera escribir nada Porque Quiero que sea Como dice ella Una palabra que me encanta Quiero que sea Completamente orgánico Orgánico Como este programa Sí Sí Entonces Este Resulta ser Que ahí Dije Yo también te amo Loli Ahí dije Algo que es Completamente cierto Algo que es Completamente cierto Esta parte De esta trayectoria De esto que está pasando Se divide En peligro de extinción Para adelante En peligro de extinción Para atrás Marca Eso sí marca Un punto Porque Este Aunque viví Unas cosas maravillosas Allá No voy a hablar Mucho del tema No voy a hablar del tema Solamente voy a hacer Una acotación Allá conocí Bueno El amor de mi vida Más grande Es Es mi madre ¿No? Y mi familia Para allá conocí a la persona En el ámbito amoroso La persona que ha sido Más importante en mi vida A lo largo ¿Estás hablando allá de dónde? En Cancún En Cancún Ok Entonces ¿Cuánto llegaron? Resulta Dos años Y se acabó Ok Ya se acabó Justamente Bueno Justamente por eso la canción Mucha gente ha preguntado A ti te lo estoy diciendo Muy directamente Es dedicada a esa relación Es Es un La canción Es una despedida Ok La canción es una despedida Y es una despedida En todos los sentidos O sea A muchas personas Les sirve como una despedida Y yo quise hacer una despedida Cantando La experiencia de peligro de extinción Fue porque yo voy A mis amigos A casa de mis amigos Se llama Cris Carla Una venezolana Gocha La amo también Resulta ser Que Un día En medio de todo lo que estaba pasando Nada bonito Me buscan Me busca a Cris Y bueno Gracias a ellos Verdaderamente Emocionalmente Sobreviví Sobreviví La cuarentena Y En ese momento Yo Me invitaron también A dos Dos cumpleaños Que fui en cuarentena Sin cerrar Y terminé cantando Mira En ese momento Mi doc Es que yo Me convenzo A mí mismo Porque obviamente Tú sabes que a lo largo De la A lo largo de la vida Hay muchas cosas Que te suceden Que te hacen No creer en ti mismo Que te hacen Tener la autoestima baja Que te hacen eso Entonces Debido a muchos procesos Que ya más o menos Te he contado un poquito Es que yo estaba Como que No me la creía No creía que podía ser posible Otra de las cosas Que siempre digo Es definitivamente Creer en ti O sea Lo mejor que tú puedes hacer Es creer en ti mismo Y no darte la espalda Ni a tus sueños Porque son las personas Son las cosas Que nunca te van a dar la espalda Tus sueños No le des la espalda A tus sueños Entonces ¿Qué pasa? Un día Me acuerdo Que yo voy a A la Si ahorita La voy a cantar Eli Rola Va a cantar Pero bueno Cuando la señal Regrese Tereventas Gracias Operaciones Un ratico más Con él Pero Me quedan cinco minutos En cinco minutos No creo que No Eche el cuento Cante Vamos a ver Bueno No sé si Estará otra oportunidad O sea Podemos estar Un ratico más Un ratico ¿Va? Sí Entonces O tienes otra Entra luego No, no, no Podemos estar Un ratico más Sí Entonces Este Resulta Resulta ser Que cuando voy Canto Yo cantaba Inclusive Cuando me decían Que cantara Yo cantaba Esa canción Pero cantaba Esa canción También Primero era Porque era La canción Que escuchaba Muchísimo Todos los días También Y Porque me gusta ¿No? Cuando cantaba Esa canción Y otras más De verdad Que las personas Los conmovía tanto Yo no Yo no me creía De eso Los conmovía tanto Que llegaban Obviamente A exteriorizarlo ¿Ok? Cuando yo veo Que yo puedo Lograr eso Es que yo vengo Y me digo Si puedo lograr esto ¿Por qué no lo hago? Pero también No estaban Las circunstancias Dadas ¿Ok? Entonces Pasa Que un día Yo le comento También a mi amigo Cris Y Él me dice Yo también te veo Haciendo un video Cantando una canción Una cosa Muy minimalista Porque eres muy Así Muy chic Y entonces Muy esto Muy lo otro Entonces me muestra El video Un día estoy en la casa Donde yo Yo pasé la cuarentena Y Él viene Y me dice Papi ¿Qué estás haciendo? Y le digo Bueno Nada aquí en la casa Porque estoy en cuarentena Pero si yo salía A su casa Estábamos en la piscina No sé qué Y me devolví Y le dije Aquí en la casa Bueno Me dice Vente Porque aquí está Un amigo Que es productor Que ¿Sabes? Vamos a ver Qué sale de eso Con toda la intención De él Con toda la intención Él viene Yo llego Me presenta Y entonces En la reunión Que es donde salen Los mejores negocios Definitivamente Me dice ¿Por qué no cantas? Dice Ah, canta Y canto Yo justamente Empecé cantando Una ranchera Que es Abrázame Y yo me acuerdo La expresión Del productor Que es un chamo ¿Ok? Un chamo Porque tampoco es viejo No, es un chamo Yo creo que tiene Más de que yo Y entonces Él estaba así Cuando yo empecé A cantar Y a cantar Y a cantar Él hizo así Me quedó mirando Terminó de cantar Y me dice Yo te quiero grabar Una canción Porque tiene el estudio Y me dice Yo te quiero grabar Una canción Y eso sucedió Mi doc Me dice ¿Tienes la canción? ¿Sabes cuál canción? Y yo le dije Sí Así Ya sabía que era Peligas de distinción Y justamente No me quiero conectar Con el momento Justamente Cuando le digo eso No sé qué Dos días después Fui a grabar ¿Ok? ¿Ok? Esa canción Esa canción Esa voz principal ¿Sabes? Porque hay otras voces Que hice luego ¿No? Pero esa voz principal Esa voz principal Salió a la primera Que inclusive Alan Se llama Alan Solano Alan me dice Te salió la primera Y yo le dije Yo quiero Pero no es que me salió la primera Es que literal A mí se me salían las lágrimas Esa voz Que no fue Tocada Porque yo dije No porque Ahí está el sentimiento Puro Esa voz que escuchas Esa voz Literalmente La estaba sintiendo Pero así Entonces Pasó de esa manera Así nació En peligro de extinción En mi versión Que le agradezco También a Fabián Pacheco Que es el compositor De la canción Y a la adictiva En este caso Yo no la escuché Por medio de la banda La adictiva Sino la escuché Por otra voz Que hace Como ¿Están llamando Los derechos de autor O algo así? ¿Ya resolviste ese problema? Mira Sí, sí Claro que sí Porque me Me dieron mis derechos Porque obviamente También eran míos Entonces sí me los cedieron Es una versión, ¿no? Sí Pero no es el derecho Autor de la letra Porque el compositor El compositor Me Me bendijo Me dio su bendición Con respecto al tema Así no eran los arreglos Pero eso Ya pasó Ya pasó Eran los arreglos musicales Sí, ya se resolvió Porque yo también Tenía que ver con eso Era el que ideó También las cosas Entonces me Me cedieron Los derechos Que después hablamos de eso Bueno, pero gracias Le queda poquito, ¿verdad? Sí, yo creo que un minuto Pero bueno Todos quieren escuchar Vamos a escucharlo Comenzando la siguiente hora ¿Qué cirugías te has hecho? Preguntaron por ahí Yo siempre pregunto eso Solo haces ejercicio Como es bien No te has hecho Ninguna cirugía plástica ¿Qué parte de tu cuerpo Te gusta cuando te miras Desnudo frente al espejo? Siempre De verdad Los ojos Así estés Completando Desnudo De verdad que Es una cosa Claro Sonera Es una cosa impresionante Es una cosa impresionante De verdad Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Y a mi papá Que heredé Su color de ojos Bellísimos Creo que nos parecemos En color de ojos ¿Y qué parte de tu cuerpo No te gusta? Si hay alguna No No hay ninguna parte Que no me guste Te gusta Me siento muy conforme Me siento muy conforme Gracias a Dios Antes no Antes no Ay Es un show Lo que pasa es que Obviamente ya pasó La parte de la niñez Pero eso Antes no Antes yo era muñeco de trapo Yo era muy flaquito Y yo Me ponía Un short Dos Tres Una licra Y encima el pantalón Para que me viera Y aquí Me ponía una franelilla La camisa Y la camisa Para ir al colegio En este caso Al liceo Terrible Pero ya Ya pasé ese Algo Tengo O sea Tengo muchísimo tiempo Que no No hacía nada Por mi cara Nada De verdad que Pero si soy mucho A veces cuando me pongo Cuando me pongo Que agarro la disciplina Soy de cosas así Como naturales Siempre Busco por YouTube Y siempre busco Cosas naturales Y ahorita Que me está patrocinando Este Belco Spa Que está aquí En Ciudad de México Que es de verdad Que he recuperado Así como que Un poquito más La lozanía De la piel Y todo eso Porque el sol Ya sabe cómo es el sol Nos conectamos Un ratico más Para saber un poquito Más de ti Los espero En un ratico más Con Oscar Moncada Un ratico más Un ratico más Un ratico más Un ratico más Un ratico más